Altavoz, poesía parlante Ahora caigo en la cuenta de que no ensayamos ninguna despodida No importa, yo te aguardo hasta el día en que me quieras Me guardo en la guarida de tus besos, en la maraña de tu historia En el desvelo manchado de amor, es mi tinta Y ningún acto destruirá mi voz que salva las distancias Ningún otro acto salvo que cierres estas páginas No importa, yo te aguardo hasta el día en que me quieras